¿Qué es el origen del universo? Siempre que se habla del origen del universo y del origen de la vida y del hombre, queda en muchas personas un resquemor que finalmente se expresa con una pregunta al final de la charla. Pero la Biblia dice que Dios creó el universo en seis días Entonces, ¿cómo se puede hablar siendo católico y siendo creyente? ¿Cómo se puede hablar de millones de años y de miles de millones de años y de todas esas cosas que dice la ciencia? ¿Cómo se puede hablar de la Biblia? No puedo hablar de la Biblia que me enseñe ciencia, ni le puedo pedir a la ciencia que me enseñe teología Son dos maneras parciales de conocer, pero no abarcan todo El segundo punto es que la Biblia se escribió para enseñar ideas de valor teológico a gente que no tenía ninguna base científica Hablarles de microbios hace 5.000 años a los nómadas de allá de Palestina sería como hablar en chino a un español Hablarles de todo esto de las fuerzas de la materia, absurdo, de átomos, pero ¿qué es eso? De modo que no debemos buscar en la Biblia lo que no hay Y que no sería comprensible para aquellos a quienes se dirigía la Biblia Entonces, ¿qué se nos dice en el Génesis? Se nos dice de una manera muy hermosa lo que era importante para la gente de aquel entorno y de aquel tiempo Que todo cuanto hay de bueno y de orden en el universo viene de Dios Y que todo está dirigido al bien del hombre Porque el universo está hecho para nosotros Para que nosotros podamos conocer a Dios Y finalmente participar también de su vida y de su felicidad Y lo dice con una parábola muy bonita La parábola que no se dice en ningún sitio que sea parábola Pero que se ve en el desarrollo Es como un padre prepara una casa para sus hijos Y la Biblia nos dice como Dios prepara el universo Para que sea la casa del ser humano Que va a ser imagen viviente de Dios Y siendo imagen viviente merece el nombre de hijo Y así en esos seis días de la creación Hay tres días primero En que se prepara el terreno, el entorno para la casa Y otros tres días en que se amuebla El primer día Hay puramente un caos Y para un israelita El caos por excelencia era un mar alborotado De modo que lo primero Hay un mar tenebroso, oscuro y todo alborotado Entonces el primer paso del creador inteligente Es decir, que haya luz Que vamos a hacer algo interesante Entonces Dios hace la luz ¿Y de dónde viene la luz? Pues no hay estrellas, no hay sol Para aquella gente no importaba Dios puede hacer que haya luz ¿Por qué ha de ser del sol o de las estrellas? Entonces hay luz Y entonces Dios separa un periodo de luz De un periodo de tinieblas Y tenemos el primer día ¿Y qué es un día? Pues un periodo de luz seguido de un periodo de tinieblas Tiene que tener 24 horas No Eso no era importante El segundo día Hay que hacer un hueco En eso que parece que es todo un mar revuelto Y los antiguos tenían una idea muy poética Probablemente no se la tomaban en serio Pero la decían muchas veces De que llueve Porque hay agua allá arriba Y se cae Y que se hace un pozo Y aparece agua Porque hay agua allá abajo Entonces parece que el mundo Es como una especie de cueva Dentro de un entorno de agua Ah, pero para que haya ese espacio libre Hay que hacer una bóveda Que no se ve porque es transparente Pero que separa las aguas de arriba Para que no caigan Y otro lugar Abajo Para que quede el resto del agua Bien Esto se hace el segundo día Ya está bien Y otra vez vuelve a haber luz y tinieblas Tenemos el segundo día El tercer día Por ahora solo hay agua Y hay esa bóveda con más agua encima Entonces hay que hacer un lugar seco Para los antiguos que no conocían Y no se conoció hasta mediados del siglo XX Que los continentes se mueven Y que cambian las cuencas de los océanos, etc Para los antiguos El mar está donde está Porque Dios le da una orden Ese es tu sitio Y cuidadito con salir de ahí Y entonces queda tierra seca Y quedan los océanos Y en esa tierra seca Entonces ya Dios comienza poniendo hierba ¿Por qué? Porque la hierba va a ser necesaria Para que pueda luego haber animales Llega el cuarto día Y el cuarto día Y el cuarto día pone unas lámparas bonitas en el cielo El sol No para que sea de día Sino para que sea El que preside al día Y a la luna para que presida a la noche Y las estrellas Y todo eso está en esa bóveda transparente Recuerdo que un profesor mío de teología Decía que para esa mentalidad primitiva La luna era más útil que el sol Porque la luna sale de noche cuando hace falta Y el sol en cambio sale cuando es de día Bien Eso nos indica un poco El nivel de explicación A que estamos refiriéndonos Y las estrellas y el sol y la luna ¿Qué importancia tienen? Pues era importante Para los israelitas El darse cuenta De que no era verdad Que las estrellas y los astros Fuesen dioses Que no era verdad Que dirigían los destinos humanos Que toda la astrología es puro cuento Que los astros son servidores de Dios Y servidores del hombre Y sirven para que haya estaciones Y para marcar un calendario Con fiestas religiosas Y que pueda haber orden en la vida Y al Señor le llaman El Dios de los ejércitos No porque sean ejércitos Que van dando sablazos Sino porque es el ejército del cielo Los astros son los ejércitos del Señor Y por fin cuando ya está preparado el lugar Entonces Dios hace los animales Primero en el agua y en el aire Luego en la tierra Y cuando todo está preparado Entonces puede ya hacer al hombre A su imagen y semejanza De modo que es una parábola muy bonita De un Dios que hace todo con orden Lógicamente para bien del hombre Y esto es en contraposición A todo lo que decían los paganos Que decían que la tierra Era lo más primitivo Y de la tierra nacían los dioses Y los dioses no tenían omnipotencia Y no eran tampoco capaces De soportarse unos a otros Y tenían luchas Todo ello queda borrado De este modo tan hermoso de la Biblia De hablar de cómo Dios crea todo Para bien del ser humano Para nuestro bien Porque nosotros somos los únicos Que conocemos a Dios Y obramos libremente Y por eso somos su imagen y semejanza Bueno, para los que no son católicos ¿Piensan que Dios está ahí? No ¿Piensan que Dios está aquí? ¿En Santa Isabel? No ¿Piensan que él es Dios? No ¿Él es Dios? No ¿Dónde está Dios en la iglesia? Aquí vemos otro santo Ahí tampoco está Dios Pero vamos a ir a ver a la Virgen María Que está allá ¿Ahí está Dios? No Entonces Los que no son católicos No saben dónde está Dios Aquí Aquí En la puertita Es donde está el Señor Jesucristo Su cuerpo Y su sangre Ahí En la puerta Lo digo para la próxima vez La gente que no sea católica Que lo sepa Que aunque veáis muchos santos Y muchas cosas Ahí no está el Señor El Señor está aquí ¡Suscríbete al canal!